Venga la mamecita, salga la mamecita 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 Y ya se casan los señores y señores Venimos a bailar Venimos a gozar esa noche Y para la quinceañera ¿Dónde está la bulla? Y el que no brinda Su bebé no le va a dar ché ¿Dónde está la bulla? Para la quinceañera Y sigue, y sigue Y sigue, 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 sigue Y es el que viene el party Y ya se casan los señores Y los señores Que se casan los señores ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a meter la cabecita